La directiva de la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de San Gil, en la vocería de la responsable de comercialización y facturación, socializaron ante Tele San Gil las orientaciones que imparte la empresa cuando los usuarios tienen quejas o reclamos por los valores de la factura. La funcionaria comenta que mensualmente se presentan varios requerimientos. Entre los cuales están solicitud de abonos o quejas o reclamos ya sea por error de lecturas, altos consumos, predios desocupados, suspensiones temporales o suspensiones por no pago. Queremos invitar a la comunidad para que cada vez que su factura se eleve o se disminuya de acuerdo a las anteriores, se acerquen a nuestras instalaciones para explicarle o para verificar qué pasa con las lecturas o con esa factura. Es importante mencionar que muchas veces se elevan estas lecturas ya sea por consumos, por daños internos, perceptibles o imperceptibles, o porque hay errores humanos y hay errores en la toma de lecturas o en la digitación de la misma. Añade la jefe que sí se presentan errores por el sistema en digitación donde se altera la lectura o puede ocurrir el caso en el que el funcionario escriba malos datos. Ante estos hechos, la empresa está lista a escuchar las quejas. Por eso queremos invitarlos a los usuarios. A veces también es importante, si no se toma la lectura o por algún error del sistema a usted le llega en cero consumos, que se acerquen porque también puede ocurrir que el mes siguiente se le acumule esa lectura y por eso vemos esos altos consumos. ¿Cómo se procede aquí para atender al usuario? En este momento contamos con tres auxiliares administrativos, que son los que atienden de forma presencial, telefónica o vía WhatsApp cualquier inquietud de los usuarios. Estamos en horario de 8 a 11 y media y de 2 a 5 y media para atención. El usuario viene con su factura de acuerdo al requerimiento que él necesite y pues se hace una verificación en el sistema. Si es procedente se realiza una visita técnica que la realizan nuestros fontaneros y con base a esa visita pues se hace un ajuste en la factura si es procedente ese ajuste. La funcionaria comentó que también hay casos en los que hay fugas imperceptibles. Tema que los técnicos y fontaneros deben asesorar para el arreglo por parte de los usuarios si es el caso. Si el usuario viene para hacer una notificación de predio desocupado pero no lo sabíamos trae el recibo de la luz donde no tenga más de 50 kilovatios de consumo y se ajusta la factura como predio desocupado. Esa es una novedad. Otra novedad que tiene acumulación de lectura o alto consumo. Se verifica en el sistema. Si vemos que es un error en ese momento pues de una vez se ajusta la factura y se entrega de inmediato al usuario. La jefe de facturación expresa un llamado de paciencia ante la demora de las visitas técnicas pues si el grupo de revisión atiende los casos acorde al orden de solicitudes. También se informó que la lectura de los registros se hace los 25 de cada mes con 7 funcionarios por toda la ciudad durante 5 a 6 días. Luego se estudian los informes y se inicia la entrega de las facturas los 3 y 4 de cada mes durante 4 días. Se recomienda que el usuario que en esa fecha no haya recibido la factura se comunique con la empresa o se acerque a las oficinas para reclamarla.